Sí, tenía unas cositas acá que encontré de África, de lo que está sucediendo en Chad y los demás países. Son cortitas pero las podemos pasar rápido. Tengo el mapa del Sahel, la zona centroafricana o África Occidental, como le dicen más conocido como África Occidental. Allí hace seis días en los límites entre Burkina Faso y Benin, Al-Qaeda informa sobre su ataque en la frontera entre Burkina Faso y Benin, matando a cuatro soldados benineses y apoyándose de varios botines. Allí el grupo de Al-Qaeda también activó entre la frontera de estos dos países. Por otro lado, la CEDEAO levanta sus sanciones económicas contra Guinea hace tres días. Y hace dos, el ejército nigeriano emitió un inusual comunicado en el que niega los informes sobre un presunto comprato golpista. El cuartel general de defensa de Nigeria dijo que era categóricamente falso. Esto se produce después de que se informara de que la Guardia Presidencial había sido movilizada debido al presunto golpe de Estado. Y por último, explosiones y tiroteos en Llamena, la capital de Chad. Y en Chad tenemos también estos videos que están saliendo. Por ejemplo, esto fue el día 28 al mediodía. Se informaba que de la hora de acá, ¿no? Que un grupo de militares va camino al Palacio Presidencial de Chad en medio de lo que parece ser un golpe de Estado. Se escuchan ruidos en el fondo. Disparos. También tengo esto. informe de un intento de golpe de Estado en Chad. Son muy escasos ante el corte de la conectividad del país. Lo poco que sale son estos videos de movimientos militares en las calles. y otro. Versiones indican de un posible golpe de Estado en Chad mientras hay enfrentamientos armados en varios puntos del país. Otro video también que suben. La gente de allí puede subir algo. Ahí se veían los blindados que están, a ver, ahí se ve claramente uno, dos, y también lo que ha preocupado últimamente, edificios estatales dañados por enfrentamientos. Medios locales hablan de que milicias rebeldes acribillaron la sede del Partido Socialista de Chad, en el Partido Socialista, no es del gobierno, pero bueno, algo tienen que ver. Hay civiles fallecidos en el ataque perpetrado en el contexto de un levantamiento golpista. Y aquí la nota de prensa que dejaba el gobierno del incidente en Chad. Múltiples tiroteos en N. Jamena, la capital de Chad a lo largo de la mañana, el gobierno asegura de haber frustrado un intento de asesinato del presidente de la Corte Suprema fomentado por el Secretario de Finanzas del Partido Socialista Sin Fronteras PSF. Partido Socialista será el mismo que el que le da aquí. Sí, Partido Socialista PSF, dice ahí. PSF es el mismo. Y, bueno, luego aquí también decían, posteriormente se ha producido un ataque contra la sede de Agencia Nacional de Seguridad Organizado, según el gobierno, por Yaya Dilo, líder del PSF. El gobierno asegura que la situación está bajo control, pero los tiroteos continúan y el acceso a internet está limitado. Aquí también dicen que los sucesos llegan a tan solo a un día después de que la Agencia Nacional de Gestión Electoral, ANGE, anunciara que se celebrarán elecciones el próximo 6 de mayo. Así que estar atento a esa fecha. Estas elecciones concluirían la transición iniciada tras el golpe de Estado. Esperemos que no suceda nada más que estos enfrentamientos y que no vuelvan a la guerra civil o algo parecido, como ha sucedido en otros lugares de Libia o Sudán. Y, bueno, y lo que toca para aquí, para América Latina, lo de Venezuela, que advirtió que responderá de manera proporcional a las groseras provocaciones de Guyana. Ambos países se disputan en el Ezequivo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados ricos. Esto es rico en recursos como el petróleo y minerales también. Dejo el enlace mejor, sí, porque ya nos pasamos de hora. Si alguien las quiere leer. Y dice presencia militar brasileña en el Ezequivo para evitar el conflicto. Y nos dejen otras fotos. Por ejemplo, dice... Delsi Rodríguez expresó que el presidente guyanés Irfan Ali violente y desconoce abiertamente las obligaciones de Guyana conforme al Acuerdo de Ginebra del 66. Además, la visa acusó a Ali de disponer unilateralmente unilateralmente de un mar dependiente por delimitar al dar garantías concesionales a transnacionales energéticas quebrantando el derecho internacional del territorio disfrutado. Y que Venezuela no reconoce ni reconocerá los límites fraudulentos del lado despojador y jamás renunciará a la defensa de sus derechos, agregó Rodríguez. Y bueno, más información que si quieren les dejo aquí el enlace. Y así sigue la situación en el mundo entonces, amigos. Si querés podemos terminar con un video de Ríbar. ¿Quiere decir algo? Colombia, lo que dijimos la semana pasada de que se rompieron las negociaciones con el ELN se han vuelto a reemprender el gobierno colombiano y el ELN acuerdan reunirse de nuevo en Caracas. Y lo de Ecuador ha salido un video de CNN de las condiciones de algunos narcos en las cárceles que ha escandalizado a los ciudadanos de Ecuador, ¿no? No quiero pasar el video completo porque sería un poco largo. Pero bueno, básicamente aquí vivía el narco este, esto era la decoración. Ahí tenía su cama, se dice que traía prostitutas ahí, lo que quería. Ah, pero era el luce, la cárcel, el... Pero solo para él. Esta es su nevera, particular. Ducha. Ducha. Cuando los otros presos están pues con quizá 50 en una habitación y él tenía pues este apartamento para él solo. Bueno, no solo eso, o sea, esto, esto, esto no es nada, espérate, o sea, esto es el patio de su casa en la cárcel, ahí está la piscina... Bueno, no, estos son los animales de... Esto es la piscina y estos son gallos donde él hacía peleas de gallos dentro de la cárcel. Muy bien. Esto es la piscina. Y bueno, estos son unos mariachis, unos artistas que él los trajo de fuera de la cárcel para que le hicieran una fiesta ahí dentro de la cárcel. Y dicen que se lo grabó cuando él estaba preso, creo. Sí, 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 sí. Bueno, se dice que todo empezó porque, o sea, él estaba allí, ¿no?, y él seguía dirigiendo sus negocios desde ahí, desde la cárcel. Y bueno, se dice que todo, bueno, estos son fuegos artificiales que él también hizo en una fiesta, en la fiesta esta que hizo dentro de la cárcel. Se dice que todo empezó cuando el nuevo gobierno lo quiso trasladar de esta mansión que él tenía dentro de la cárcel a una cárcel normal, ¿no? O sea, básicamente lo habrían metido con los otros presos, ¿no? O sea, 50 tíos dentro de una habitación y búscate la vida. Ahí no hubiera mejor comprar los negocios tampoco desde ahí, quizás. Los negocios quizás sí, pero ya, ¿de qué le sirve tener tanto dinero si no lo puede disfrutar? Sí, 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 sí. O sea, el rollo es que alguien le dio el chivatazo de que lo iban a trasladar y entonces fue cuando se jugó y entonces empezó todo el rollo este, toda esta violencia entre los narcos y la policía. Bueno, bueno, el presidente de Ecuador quiere hacer algo parecido a lo que ha hecho Bukele en El Salvador. Ha contratado la misma empresa que le construyó la cárcel a Bukele, pero bueno, o sea, Bukele tiene sus fans, pero por otra parte hay mucha gente que... Porque el rollo es el siguiente, o sea, han sacado leyes especiales que tú puedes estar preso preventivo ahí, pues, indefinidamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no le cae, ¿eh? Bukele, Bukele, Bukele y este quiere hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que, por ejemplo, no le cae bien su vecino y denuncia a su vecino. O, por ejemplo, ¿tu novia se ha ido con otro? Pues, ah, ok, voy a denunciar al nuevo novio de mi ex y digo que es pandillero y así recupero a mi... Y hay gente que hace eso y hay mucha gente que han acabado inocentes en la cárcel ahí entre los pandilleros. Sí, es verdad. Pero bueno, sí que es verdad que ha conseguido limpiar las calles. De eso no hay duda, sí que hay jóvenes también presos por cualquier cosa, qué sé yo, porque era amigo del amigo del otro de un pandillero. El rollo es que Bukele, o sea, la intención era buena, pero la manera como lo hizo, o sea, el rollo... Él les dijo a la policía, me tenéis que traer tantos pandilleros al día, me da igual cómo lo montéis, o sea... Entonces, ¿qué pasa? Que claro, los pandilleros son más vivos que el hambre, se esconden, se van del país, lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Pues agarran a cualquiera que encuentren por la calle, ¿no? A vagabundos, gente denunciada falsamente, cosas así. Pero bueno. Bueno, ¿quieres pasar un vídeo? No sé qué rollo. Sí, los mismos pandilleros dirán por ahí que andaban con tal digital persona... Bueno, es que se dice que... Se dice que el... Todos los pandilleros que hay ahí en esa cárcel son pandilleros de poca monta, que él hizo un trato con los líderes de las pandillas donde los líderes traicionaban a sus subordinados, los pandilleros de base acababan en la cárcel y a los líderes de las pandillas los dejó escaparse del país. Y uno, pues uno se fue a Estados Unidos, el otro a Nicaragua. Ahí dicen que ahora hay uno en Estados Unidos que... Bueno, los americanos ya no lo quieren. Y los americanos lo quieren. Extraditar de nuevo a El Salvador. Y ahora no sabe qué hacer, si agarrarlo, volverlo a meter en la cárcel o qué rollo. Ah, porque es un problema, claro. Sí, se le puede levantar el país de esta manera. Si él lo agarra de nuevo, entonces se rompe el trato, ¿no? Cierto, cierto. Ahí se puede tapar la olla, quizás. Esperemos qué sucede. ¿Cuánto lleva Nicolás Maduro como presidente? Desde el 2013, 11 años. Mira, lleva menos tiempo que Netanyahu como presidente de Israel. Lleva menos tiempo de lo que estuvo Ángela Merkel en Alemania. Lleva menos tiempo de lo que estuvo Tony Blair en Inglaterra. O que estuvo Felipe González en España. O sea, está menos tiempo que todos estos y ya es un dictador. O sea, bueno, es un poco... A Netanyahu no le dice nada de cuánto tiempo... ¿Dime? A Netanyahu no le dice nada de cuánto tiempo está en el gobierno. No, y estará toda la vida seguramente. Porque claro, si ahora lo sacan, pues tiene que ir a la cárcel por el caso ese de corrupción. Y porque es la democracia de Medio Oriente. Que naturalmente las elecciones venezolanas no son totalmente limpias. Pero tampoco lo son las americanas o las de cualquier otro país de Europa. Bueno, ¿qué querías hacer? ¿Un video o cuál es el rollo? ¿Qué es eso? Sí, tengo algo acá ya que estamos en América Latina de Río de Janeiro. También enfrentamiento entre Narcos y Policía, ya que estamos hablando un poco de eso. ¿Escuchas? ¿Escuchas el video? Pero hay más. Si le pinchas a la bolita blanca, esa que tienes a la derecha, tienes más videos. ¿Ves que hay una bolita blanca con una flechita? ¿Se escucha el video? No, no. Esa, esa, esa. Bueno, no, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! Ahí se ve a Guma al final del video Aquí hay otro Un muerto, un herido y llegaban ahí Bueno, lo que sucede es que ayer el BOPE, la Policía Militar Especial de allí Realizó operaciones en múltiples comunidades de las favelas En el Río de Janeiro, Brasil Los duros combates dejaron un saldo de 10 narcoterroristas muertos Solo dos policías resultaron heridos Siguió, este hombre sigue la situación hace tiempo De seguridad de allí de Brasil Y desde hace un par de años Verdaderamente ha notado un aumento alarmante De la presencia de armamento Y números de integrantes del crimen Muchos expertos dicen que los grupos criminales en Brasil Se están mexicanizando Siendo referencia a que se están Haciendo de armamento pesado Y tácticas de los grandes carteles mexicanos Toda América Tú has visto lo de Haití De lo de Haití no se habla Es una guerra civil abierta ya Sí, está Haití muy mal Desde el terremoto para acá O sea, si estaba anual antes Ahora ya no se reconoce si es país o qué es No es un estado fallido Un país Un estado fallido Bueno bro, si querés terminamos con este Y ya nos vamos Si querés poner todo el video ese Pero bueno O si no, como quieras Lo dejo para No, pásalo Está bien Está bien ¿Cuánto dura? Tres minutos Venga Bueno Pone ahí Empoltaba Una Ahí empieza 27 Las fuerzas rusas Las fuerzas rusas continúan lanzando ataques combinados contra instalaciones enemigas en varias regiones de la llamada Ucrania En Poltaba una base aérea fue atacada Un helicóptero Seaking MK-41 y tres otros vehículos fueron atacados En Poltaba una base aérea fue atacada Un helicóptero Seaking MK-41 y tres otros vehículos fueron atacados En Kiriborhat, en la región de Kiriborhat, el territorio del aeropuerto militar en Alexandria fue bombardeado Un gran fuego se encendió en el lugar después de la guerra Sonidos de la llegada Sonidos de detonaciones secundarias también fueron reportados En la región de Odessa hubo tres ataques contra instalaciones portuarias que son explotadas activamente por el enemigo Un almacén de barcos no tripulados en el puerto comercial de Yusni era uno de los objetivos En la parte ocupada de la República Popular de Donetsk, el edificio de la Universidad Técnica Nacional de Donetsk en Pokorovsk fue atacado Las instalaciones eran usadas por la fuerza armada de Ucrania como cuartel para la dirección de Donetsk Esto que está hablando es del 28 Fuerzas armadas rusas continúan atacando instalaciones de la AFU localizadas en la zona fronteriza En la región de Kharkiv, almacenes en Fedorivka, donde el enemigo tenía vehículos acorazados, fueron atacados La AFU atacó las regiones fronterizas de Rusia, incluyendo la región de Bryansk La AFU atacó las regiones fronterizas de Rusia, incluyendo la región de Bryansk En Shuzemsk, el centro del asentamiento fue atacado Como resultado, cinco personas resultaron heridas Mientras tanto, en la zona de la operación especial, tropas rusas continúan su ofensiva en varias direcciones Cerca de Bakhmut, escuadrones de asalto pudieron expandir la zona de control en el centro de Ivansk En la dirección de Andivka, fuerzas rusas continúan su ofensiva en el flanco norte Las fuerzas armadas rusas consiguieron ocupar la mitad del pueblo de Orlivka La parte que queda está siendo limpiada Las fuerzas armadas rusas lograron ocupar la mitad del pueblo de Orlivka La parte restante está siendo cerrada Al sur, tropas rusas están realizando una ofensiva hacia Tonenque El camino hacia el cual fue abierto después de la liberación de Slyeberne En el momento, las fuerzas armadas rusas están realizando una ofensiva hacia Tonenque Las fuerzas rusas consiguieron llegar a las cercanías del suroeste del asentamiento Al oeste de Donetsk, las fuerzas rusas están metidas en una fuerte batalla Al sur de Krasnohorivka Los escuadrones de asalto han ganado una entrada en el área de una cabeza de puente En el área de las calles Shevchenka y Shkilna Desde donde ellos continúan su ofensiva hacia el centro de la ciudad Después de un largo descanso, unidades rusas han reprendido sus ataques en la sección de Fuliaipol Al norte de Marfopil, los grupos de asalto consiguieron avanzar más o menos un kilómetro Echando a la AFU del área residencial En la dirección de Kershon, los saboteadores de la AFU intentaron desembarcar en Tendraspit Las tropas rusas los detectaron inmediatamente los barcos enemigos y los atacaron con fuego concentrado Ok, brother, pues aquí terminamos Y ahí terminamos Bueno, pues gracias a todos los que han estado hasta el final Bueno, ahí dijo Galactic que se iba a dormir Caronte, muchas gracias No sé si Axel está todavía Y bueno, hay otro por ahí que no sé quién es Pero bueno, gracias Pero bueno, gracias Sí, gracias a todos Por estar Lucky Balance, ya he comentado antes John Ramírez, Gothic Henry, bueno y muchos más Estuvieron bastante activos hoy, gracias a todos Perfecto Perfecto, pues terminamos aquí y la semana que viene estaremos en el canal de Lucas que será El 6 de... El... Marzo, ¿no? Sí, el 6 de marzo Pero bueno, este... El canal es ese que os dejé en la descripción Reporte de actualidad bélica A ver... Vale, ahí lo dejo en el chat Ahí ya esperamos el próximo miércoles Perfecto Muchas gracias Buenos días y nos vemos la semana que viene Buenas noches a todos Buenas noches, buenos días Hasta luego